Oye tú, te diré algo, que espero entenderás, y es que, para contártelo, tu mano he de tomar. Tu mano he de tomar, tu mano he de tomar, oh sí, dime que sí, tu chico llueve de ser, y sí, tú también, mi mano has de tener. Cuando te acercas yo me siento genial, es tanto amor que no lo puedo ocultar, ocultar, ocultar. Oh sí, tú tienes algo, algo muy especial, y yo, para decírtelo, tu mano he de tomar. Tu mano he de tomar, tu mano he de tomar, cuando te abrazo yo me siento genial. Genial, es tanto amor que no lo puedo ocultar, ocultar, ocultar. Oh sí, tú tienes algo, que espero entenderás, y yo, para contártelo, tu mano he de tomar. Tu mano he de tomar, tu mano he de tomar, tu mano he de tomar.